El invitado que nos acompaña esta noche es un fotógrafo mexicano, poseedor de un ojo y una lente inigualable. Nació en Colima y su estado natal le regaló un espectáculo asombroso que ahora lo ha convertido en ganador de varios premios, entre ellos el importantísimo Nagio, National Geographic, fotógrafo del año 2017 con la imagen El Poder de la Naturaleza. Él es Sergio Tapiro y es un placer darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Estoy contentísimo, la verdad ha sido un año fabuloso para mí, para mi carrera fotográfica y como tú lo decías, lo que he fotografiado es precisamente un regalo de la naturaleza y una muestra de que vivimos en un país fabuloso, lleno de maravillas. Hermosísimo nuestro México y vienes justamente llegando de viaje de Colima, de tu tierra. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo fue ser un niño colimense? Vivir en Colima es vivir muy cerca de la naturaleza. De hecho, prácticamente lo que sucede en nuestro estado es que combinas de manera casi inmediata distintos climas y distintos ambientes. Por ejemplo, en la parte norte, en el rumbo del volcán, tenemos bosque, tenemos una zona templada, un poco fría. Mientras bajas hacia el valle, la temperatura va subiendo y por último tenemos la costa donde hace un calor tremendo y es prácticamente selvático. Entonces, vivir en Colima es precisamente vivir en un lugar paradisiaco, donde tienes todo lo que quieras, incluso para tomar fotografías. Y yo como niño era un niño que leía muchísimo. Mis papás son maestros, los dos eran maestros y había muchos libros en mi casa. Así que desde chiquitito lo primero que tomé fueron los libros y las enciclopedias y recuerdo sobre todo las lecturas de Julio Verne. Así que pienso que todo esto fue parte de lo que me comenzó a inspirar precisamente para estar cerca de la naturaleza. Y también me gusta que la fotografía sea aliada de la ciencia. Así que mucha de la foto que hago del volcán es documental, es de naturaleza, pero también tiene una parte científica porque es un testimonio de algo que está ocurriendo en cierto momento de la historia. Pues viviendo en el paraíso siempre estuviste rodeado de naturaleza, de bellezas. ¿Y siempre te interesó, siempre te atrapó el quererlas tener guardadas en tu cámara? Sí, pero fíjate que yo quería tener guardadas bonitas imágenes, pero no tenía una idea de qué era lo que quería comunicar. Es un poco complicado. Cuando fotografías naturaleza, pues estás capturando, estás condensando en una imagen la belleza que hay alrededor de ti. Sí, pero debe haber algo más, debe haber algo más. Y en mi caso, entre los volcanes hay una pasión, hay un amor que se me desborda y se me hace, pues el corazón inmediatamente me empieza a latir cuando veo este volcán. Es precisamente muchísimo amor. Entonces, la fotografía cuando está acompañada de un mensaje directo o de una emoción, una carga emocional, va a tener mucho más impacto que una simple fotografía por retratar la belleza. Entonces, yo adjudico también parte del éxito de mis imágenes a que tienen ese algo, tienen una fuerza y tienen como un espíritu o un amor. ¿Por qué dices que los volcanes tienen un mensaje especial? ¿Es su fuerza? ¿Qué es lo que te inspira tanto de ellos? Es bien interesante. Los volcanes, de cierta manera, son testigos ahí presenciales de la historia, no solo de la humanidad, sino de la historia de la formación de la Tierra. Cuando tú tomas una fotografía en este siglo XXI de un volcán, estás de cierta manera viajando al pasado porque estás viendo lo mismo que ocurría hace miles o hace millones de años. Entonces, mi cámara fotográfica se convierte en una especie de máquina del tiempo por la que puedes ver precisamente los fenómenos que pasaron hace millones de años y que ocurren en ese instante. Y creo que eso es lo que le da como magia a la fotografía. Ahora, ¿qué nos pueden decir los volcanes? Se dice que el 75% de la población de México vive cerca de los volcanes. ¿Por qué? Pues porque tenemos precisamente aquí en el Valle de México, al Popocatépetl, y hay muchísima gente que vive alrededor. Tenemos los volcanes entre Colima y Jalisco y tenemos volcanes en Veracruz, tenemos volcanes en Chiapas. Entonces, para los mexicanos en particular, los volcanes tienen un significado bien, bien importante. Es por eso que se les adjudica desde el, digamos, el título de un dios o de algo religioso, hasta lo que sucede, por ejemplo, aquí con el Popocatépetl, ¿no? Que lo bautizan y le llaman Don Goyo y lo asocian con un santo. Así de importante son los volcanes, nada más que quizá de repente no nos damos cuenta. Entonces, mi proyecto fotográfico comencé a trabajarlo en tres vertientes o en tres líneas de discurso. Una, la paisajística, lo bonito, la belleza de la naturaleza. Otra sería la visión antropológica, es decir, cómo vemos los seres humanos, cómo vemos los mexicanos a los volcanes. Y la tercera parte, que se me hace súper interesante, es cómo lo ven o cómo se estudia un volcán, ¿no? Una parte como más ligada a la ciencia. Esas son las tres líneas en las que trabajo mis fotografías del volcán. La Hora Nacional, 80 años.